Palencia habló tras su salida y aseguró que los futbolistas le pidieron al presidente por la continuidad del entrenador. Francisco Palencia rompió el silencio luego de haber sido destituido de su cargo como entrenador de Pumas tras la derrota ante Morelia y reconoció que los resultados no lo acompañaron. «Me siento bien, y como me dijo un amigo, hasta que no te echan del primer equipo, no te consideras entrenador, entonces me hizo reír bastante, entonces esto fue como mi bautizo», dijo en entrevista con Agenda Fox Sports. «Lo único que le pude decir es que no pude tener al equipo ningún entrenamiento completo. Esto es de resultados, y muchas veces el fútbol no va acompañado del 2 más 2 es 4, porque por mucho que hagas y trabajes los resultados no llegan, y el fútbol es así», añadió. Por otro lado, el gatillero aseguró que los jugadores se reunieron con Rodrigo Ares de Parga para pedir por su continuidad. «La reunión que tuve con Rodrigo también la tuvieron los jugadores antes de que me cesaran. Los jugadores me estaban esperando en la oficina y me dijeron que querían hablar con él porque sabían que la situación estaba mal y querían que me quede. Hablaron con el presidente y después, él me habló para llegar a un acuerdo de quedar fuera de la institución por los resultados», reveló. «Lo único que le pude decir es que no pude tener al equipo ningún entrenamiento completo, habría que unificar tema del draft, el tratar de poder sincronizar a nivel mundial una fecha tope para hacer las contrataciones sería lo ideal, pues hasta la fecha 8 toda la plantilla va a poder jugar junta», sentenció Palencia, al tiempo de agregar que volverá a Europa para seguir su preparación como director técnico y desearle suerte a Sergio Egea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!